de menores, y es que crear los comités estatales de alerta AMBAR y aplicar el protocolo nacional de alerta AMBAR México bajo un esquema pues homologado con enlaces de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal para los supuestos en que la alerta deba activarse en más de una entidad federativa. Pues es el objetivo del curso de capacitación impartido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América Gala Opdat y en donde el equipo de AMBAR en Estados Unidos, mismo que se efectuó por la semana, en Cancún, Quintana Roo. Esto lo dio a conocer el Procurador General de Justicia del Estado, el licenciado Gamil Arreola, quien agregó que los receptores de la capacitación fueron elementos de la Procuraduría de Justicia del país, personal de la PGR y la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como organizaciones no gubernamentales dedicadas a la búsqueda de menores desaparecidos o robados.